Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, güiro Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el beat de dominar, una abusadora Ella como sabe, te devorí Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, a la que te ponga Ella la vista, malas hechiceras Uno mensurista, que se es maliciosa Yo que la planté como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me galdea Presea, dale, presea Que pocos son los índices, mucha india en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás de ropa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré que te debes a alguien Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me galdea Presea, dale, presea Que pocos son los índices, mucha india en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás de ropa porque otra me desea Yo soy soltero, Mike, y tú presea Yo saco otra bailar y tú presea Tú comes entorlao y me presea Si tienes sueño más, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo Dale mambo, dale mambo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio fino Daddy Elías Daddy Yankee Yo Come on